Le vas a poner atención a la enfermedad que tienes. Pon tu atención un momento en tu enfermedad. Identifica tu enfermedad. Reconoce tu enfermedad. Sé consciente de tu enfermedad. Ya sea que tengas problemas en tus riñones. Ya sea que estés pasando por un trastorno de ansiedad o depresión. Ya sea que tengas una enfermedad en la piel. Ya sea que tengas una enfermedad en tu columna. Ya sea que tengas una enfermedad en tus ojos, en tus oídos. Ya sea que tengas una enfermedad en algún órgano blando. Ya sea que tu enfermedad sea en tus huesos, en tus articulaciones, en tu sangre. Identifica, reconoce y haz conciencia. Abre tu corazón a la fe. Abre tu corazón a la fe. Imagínate abriendo tu corazón y dejando entrar la fe como regalo. La fe que hace posible lo imposible lo imposible. La fe que mueve montañas. Y la fe en Jesús. En Jesús. Solo en Él. Que es tu sanador y mi sanador. Que es tu salvador y mi salvador. Ahora. Invita a Jesús. Invítalo. Invítalo a esa parte de tu cuerpo. Donde hay algún padecimiento. Un trastorno. Una deficiencia. Un deterioro. Una obstrucción. Un tumor. Una inflamación. Un desgaste. Invita a Jesús. Lleva hasta esa parte de tu cuerpo a Jesús. Llévalo, llévalo. Tómalo de la mano y llévalo a esa parte. Llévalo a esa columna que te dificulta tanto el buen desempeño de tus movimientos. Llévalo a ese tumor que compromete la salud de todo tu cuerpo. Llévalo a ese órgano blando. Donde hay deterioro. Llévalo a la garganta. Llévalo allí. Donde hay disfunción. Llévalo a tu sistema digestivo. A ese colon irritable. Llévalo a la garganta. Y dile allí. Jesús, sáname. Jesús, creo en ti. Espero en ti. Confío en ti. Sáname. Quiero ser sanado De esta enfermedad Por los méritos De tu nacimiento De tu vida De tu palabra De tu mensaje De tu cruz De tu muerte Y de tu resurrección Confío en ti Jesús Creo en ti Jesús Espero en ti Jesús En esta noche reprendo El dolor que siento La enfermedad que padezco El trastorno La disfunción El desgaste El deterioro Que hay en alguna parte De mi cuerpo Y creo firmemente Que el Señor Con su diestra amorosa Salvífica y sanadora Me está tocando Con su infinito amor Y la fuerza De su Espíritu Santo Concediéndome el regalo De la sanación El Señor En este momento Pone en tu mente Un nombre El nombre de una persona Por la que debes orar Ya lo ha puesto Comienza a orar Por esa persona Sea que esté enferma Sea que necesite Espiritualmente De tu oración Comienza a orar Por esa persona Comienza A clamar Al cielo Por esa persona Que el Señor Ha puesto en tu mente Y en tu corazón Entrégasela al Señor En esta noche Haz intendencia A intercesión Por esa persona Si el Señor Puso ese nombre En tu mente Y en tu corazón Es por algo Y para algo El Señor En este momento Te está usando Como un instrumento De intercesión Y de intendencia Comienza A orar Por esa persona Sigue orando Por esa persona Clama a Dios Por esa persona Entrégale al Señor La vida De esa persona Encomienda al Señor La salud De esa persona Las necesidades De esa persona Agradecele al Señor Porque está poniendo En tu mente En tu corazón Ese nombre Esa persona Agradecele al Señor Porque te está usando Como instrumento Salvífico Sanador Y liberador Para esa persona Después consultarás Y te darás cuenta Cómo se movieron Los hilos espirituales En favor De esa persona Que el Señor Ha puesto En tu mente Y en tu corazón Pon tu mano derecha Sobre el hombro De la persona Que está a tu lado Vamos a orar Por esa persona Tu mano derecha En el hombro No en la cabeza En el hombro En el hombro Tal vez no la conozcas Pero el Señor La ha puesto A tu diestra Para que ores Por ella Cierra tus ojos Tú estás orando Por esa persona Y alguien Está orando Por ti Se crea Una sinergia Espiritual Tremenda Que mueve Todo el universo Invisible Mentalmente Dile al Señor Señor Tú tienes razones Suficientes Para haber puesto A mi diestra Esta persona Por la que hoy Me pides Que ore Te la encomiendo La pongo en tus manos Te la entrego Sánale todos sus miedos Sánale todas sus angustias Sánale todas sus preocupaciones Sánale todos sus complejos Sus culpas Sus apegos enfermizos Sus frustraciones Sánale todos sus problemas Sánale todos sus malos recuerdos Del pasado De esta persona Sánale Sánale las heridas De infancia De esta persona Sánale Sánale las heridas De maltrato De abandono De pérdida De dolor Y sufrimiento De esta persona Te pido sanación De alma Para esta persona Que has puesto A mi diestra Señor Gracias Señor Porque me haces Tu instrumento En este momento Porque esta mano Que reposa Sobre el hombro De esta persona No es mi mano Es tu mano Señor Y la mano Que reposa Sobre mi hombro Señor No es la mano De la persona Que está a mi lado Es tu mano Señor Tu diestra Extendida Sanadora Liberadora Pacificadora Sana Señor El corazón Roto De esta persona Sana el alma De todas las heridas Producidas Por el pecado Y perdona Señor Todos los pecados De esta persona En tu nombre Jesús Declaro Esta persona Sana Libre Perdonada Amada Y salvada Por ti Amén 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 Amén